Un saludo para todos ustedes que están en este momento viendo nuestra presentación del primer Facebook Marketing Nicaragua. Seguramente estarás interesado en saber más detalles acerca de esta presentación. Es un curso intensivo de 4 días que desde el 25 al 28 de junio tú podrás participar al suscribirte en el botón amarillo que está aquí debajo y obtener con ello uno de los 30 cupos que tenemos disponibles para nuestros participantes. Ahora, ¿qué lograrás con ello? Aprender a administrar las redes sociales en torno a tu marca, a tu empresa o a tu emprendedurismo. Esto va dirigido para tres segmentos de personas principalmente. Si tú eres gerente de una empresa, puedes mandar a tu gerente de marketing para que se capacite en cómo emprender en las redes sociales. Si tú eres un estudiante de marketing, es imposible que te pierdas este curso porque este curso es complementario, básico y contemporáneo al estudio de marketing. Por lo que Facebook Marketing Nicaragua viene a suplir esa parte. También es un tipo de tercer persona que puede estar interesado en este curso si eres un emprendedor y quieres ofertar el servicio de Social Media Manager o ser un Community Manager como se le llama. Tú puedes tomar este curso y al salir de él estarás enteramente preparado para poder enfrentar el mundo social, las redes sociales y dar soluciones a las empresas ayudándolo a incrementar sus ventas, a incrementar sus fans, su presencia de marca y sin lugar a dudas incrementar también para ti tus ingresos porque esto es, al ser una carrera nueva, hay muy pocos ofertantes de este tipo de servicio. El momento es ahora. Cuando ya hayas el montón del Social Media Manager ya no va a ser igual que como lo es hoy. Así que te invito, seas empresa, seas emprendedor, seas una pyme o seas un estudiante de marketing a que te inscribas. Quizás el costo es de 500 dólares pero es mayor la durabilidad del beneficio que vas a obtener, el rendimiento y lo que le vas a extraer a esto para tu propio beneficio, para tu empresa, de lo que vas a desprenderte por el pago por él. Te espero. Gracias. Gracias.